O sea, dime que es porque le ha apagado la luz No, 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 no Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí Y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas super interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo Disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Fanny Chafredis Frenberan, Frens, Left to Roto Y chicos, vamos a continuar donde lo dejamos que nos metimos dentro del traje de un animatrónico Y además como que sufrimos casi así como medio paranoia, ¿no? Porque era como que veíamos como algo difuminado, como derritiéndose Y la verdad es que tengo muchísimas ganas de ver qué es lo que ocurre en este Fanny Chafredis Así que como siempre, ya sabéis que dejando vuestro like me dais un montón Y en el caso de que queréis verlo en directo, sabéis que tenéis abajo mi página de Twitch Que estoy siempre por allí, pero siempre O sea, tú te metes por la tarde o por la noche Y el vestido está allí Hola chicos, ¿qué tal? Aquí jugando de My Daylight Jugando juegos de terror, al Pokémon Unitemon, en fin Lo que salga Así que ven y si tenéis el Twitch Prime, amigos Suscríbete O te juro que voy a por ti Y te doy con el mando de aire acondicionado Que lo sepas, que lo sepas Así que nada, dicho esto Vamos a continuar Y por Dios, se me acaba de ir la voz ¡Me he quedado sin agua! No puede ser verdad, bueno, da igual A ver, me quito la máscara, ¿vale? Dale aquí para quitar el Power Vale, ¿y qué pasa si quito el Power? Me sube la toxi... ¡Tú, tú, tú, tengo que ponerme la vasca! ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Vale, esto nada Bueno, sinceramente no entiendo Qué tengo que hacer en esta noche Vale, creo que hay... Creo que hay dos animatónicos Que van a venir a por mí, ¿vale? En este caso Tenemos... Tenemos que aguantar seis minutos Lo pone ahí arriba a la derecha, ¿vale? Creo que nos viene Bueno, ¿y si ven aquí? Vale, el ventilador no sé para qué es Pero... Me sirve Miramos a cámara Creo que lo que tenemos que hacer Es básicamente Intentar parar A Wizarded Bonnie Y a Chica, ¿vale? Y a Wizarded Chica Son los dos animatónicos Que tenemos esta noche En activo, ¿vale? La verdad es que a ver Pinta un poco complicado Me gusta que pongan el tiempo Que tengo que aguantar No sé para qué vale el ventilador Supongo que hará algo Voy a morir, ¿vale? La primera noche es que voy a morir Segurísimo Por ahora no viene nadie Y eso me está poniendo más nervioso Os lo digo en serio No hay nadie por aquí Bueno, aquí tenemos Este es Wizarded Freddy Se acaba de ir Se acaba... Es Wizarded Freddy Yo pensaba que era Wizarded... Sinceramente No sé si esto que estoy haciendo Está bien o no ¡Ah! ¿Pero qué hago? Vale Creo que... Hay que quitar la ventilación ¿Pero qué hago con este, tío? No sé qué hacer Quírate Dale al ventilador ahí A saco Que se mueva todo Voy a apagar esto, ¿eh? Madre mía La toxicidad está subiendo un montón Pero ¿cómo puedo pasarme esto? Bueno, a ver Yo diría que como intento De noche número 4 o 5 Me sirve ¡Se ha ido! Vale ¡Ah! Vale, 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 vale En el momento que quitamos la ventilación Nos empezamos a intoxicar a saco Vale Solo tengo que aguantar aquí Oye, no sé qué he hecho Pero lo he hecho bien, ¿vale, chicos? Así que me sirve Bueno, creo que... Espérate tú que vienes también No, 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 no Creo que se quiere meter la ventilación otra vez, ¿eh? Vale, tengo... No, no Enciende, enciende, enciende Ok Tengo dos opciones Cuando viene este tío por aquí Tenemos que desactivarle la ventilación ¿Ok? Y cuando vea que se va... Vale, sin ventilación ahora Hay que aguantar lo máximo que podamos Porque sin ventilación Obviamente lo que hacemos es básicamente morir Lo que pasa es que no sé si el animatrónico Ahora mismo Sigue O sea, sigue crawling Por así decirlo O no ¿Se ha ido? Vale, podemos activar la ventilación Nos podemos quitar la toxicidad Bueno, ni tan mal La verdad es que el juego, oye Va ahí para adelante Como os digo No sé, no tengo ni idea Para lo que vale el ventilador Yo lo estoy pulsando Y parece que por ahora Estoy haciendo la mecánica bien del juego Así que Me sirve completamente Bueno, parece que este Era Wizard of Freddy Pero al final Yo pensaba que era Wizard of Bonnie Bueno, da igual Mira, me sirve Me da igual Creo que tengo que quitar la luz Con el otro animatrónico Pero esa es la Esa es la teoría que estoy Pillando Vaya, porque no No hay de otra Y bueno, si más chicos Muchas gracias por todo el apoyo Que estáis dejando En todos los vídeos Como siempre Muchas gracias por estar ahí Que ya sabéis que yo YouTube A día de hoy Lo tengo ahí Porque la verdad es que me hace Muchísima ilusión Pero había pensado Hace un par de meses Retirarme En plan Chicos, voy a dejar mi canal de YouTube Pero no Voy a continuar aquí Hasta el día del juicio final Bueno, a ver Tampoco retirarme O sea Quizá decir esto es un poco duro Pero no, no Si Si no, en plan A lo mejor hacer menos vídeos Y cosas de este estilo ¡Eh, eh, eh! Ahí está, ahí está Fuera ¿Se habrá ido? Yo sinceramente No tengo pelotas a abrir ahora mismo O sea Os lo digo en serio Podría abrir Pero no me apetece O sea Podría abrir A ver, no está Sinceramente Creo que voy a abrir La ventilación Más que nada Para quitarme la toxicidad Voy a morir Si me entra Pues oye, mira Me muerdo ¿Me ha entrado? No, ¿verdad? Uf Dos minutos, chicos Dos minutos Que nos separan de la gloria Como me muero Os lo juro que me voy Dejo el vídeo aquí, eh Me voy O sea Si me muero Me voy Porque menta Depresión Este tío, ¿qué pasa? ¿Se le apaga la luz? ¿Se va? Dime que se va, por favor O sea, dime Que es porque le apaga la luz Dos ¡No! 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 Dicho, eh, chicos Mira que le había dicho Que sabía que se me venía encima Efectivamente Lo que tenía que haber hecho Era darle al ventilador Que lo acabo de leer En los consejos del juego Y yo lo que he hecho ha sido Venga, tira para adelante A ver si te voy a tomar por culo Y claro A tirar para adelante A tomar por culo Pues eso Así me he ido A tomar por culo Vale Ok Quitamos la ventilación No me he dado cuenta Yo creo que este men Yo creo que este men Hay que quitarle la luz O algo, ¿no? Porque Es que también No sé para qué está Quitando la luz Sinceramente Creo que ningún animatónico Utiliza lo de la luz Pero bueno, me sirve A ver esta que va a entrar Así que lo que voy a hacer Es quitar la ventilación Y a tomar bien Aquí no entra ni Dios Voy a intentar aguantar Con la máscara puesta ¿Vale? Ahí estamos Lo máximo que puedo Y cuando vea que desaparece Pues ya está Lo que tengo que hacer Es darle al ventilador Y listo Dándole al ventilador Deberían desaparecer El resto de animatónicos Así que Vale, esta que va a ir Abrimos de nuevo Y a poner la máscara Bueno, a ver La noche tampoco es que sea nada complicado Yo creo que sin el primer intento No me lo paso Pues en el segundo Seguramente sí me lo haga Así que Seguimos dándole caña Venga, aguanta, besito Aguanta bien ahí Dale Aguanta Listo Ready Sin problema Hay que estar atento a las cámaras Que puede venir Chica, vale Yo creo que lo tengo claro Lo que pasa es que hay un botón Que me está rayando Que es básicamente El botón de Bueno, ha matado Bonnie En verdad Lo que pasa es que no sé Cómo utilizar El poder del ventilador Sinceramente Me está rayando Porque no aparece Ahí está Me la acabo de Vale, ya está Ese animatrónico No me lo esperaba yo Vale, ya sabemos Para qué funciona Ya sabemos para qué funciona Quitar la luz Chicos Cuando viene Foxy de cara Pues despegas un apagón de luz Y dices aquí no hay nadie Oye Foxy Vete a buscar en otra pizzería Porque la verdad es que aquí No hay ni Dios Ahora vale Seguimos pillando esto Miramos ventilación No viene nadie Tres minutos Tres minutos que nos separan De la gloria Chicos, ¿lo podemos hacer? Pues no lo sé Vamos a descubrirlo Porque yo la verdad es que hoy Hoy voy un poco doblado Oye, ¿cómo se nota? Os lo digo en serio Que he dormido Porque ayer grabé dos vídeos Que había dormido cuatro horas Y de verdad que quería quitarme el cerebro Ponerlo encima de la mesa Y darle una patada Os lo digo en serio, ¿eh? Del estilo Bueno, pues nada Pues aquí estoy sin cerebro Otro día más en mi vida Yo creo que a veces subestimo Lo que es dormir O sea, me explico Tengo tantas cosas que hacer En mi día a día Esto va sin coño Os cuento un poco Mi vida, ¿vale? Y mi existencia Y es un poco como Bueno, a ver Pues de dónde me puedo quitar tiempo Pues de dormir Porque qué vamos a hacer Pues no duermas, versito Porque, oye No durmiendo Pues estás bien también, ¿sabes? Tampoco pasa absolutamente nada Un poco Somos jóvenes, ¿no? Bueno, tengo 30 años Pero, a ver Soy medio joven Ah, me dicen Pues muy joven no eres La verdad Ya lo sé Bueno, de hecho Me acaban de dar hoy fecha Para vacunarme Así que seguramente Se oye un puto anciano Porque La verdad no Pero me habéis entendido, ¿no? Aquí no hay ni Dios Hay que aguantar dos minutos, ¿vale? Dos minutos ¿Qué son dos minutos? Hemos aguantado muchos minutos En esta vida Muchos Oye, ¿cuántos minutos Son vivir 30 años, chicos? ¿Lo habéis pensado? Coño Oye, ¿no te puedes ir A tomar por culo? Pregunto, ¿eh? Vale Vale Chicos ¿Sabéis que os digo? Que me ha entrado depresión Me voy Espero que os haya gustado muchísimo Este vídeo Y si veo que hay mucho apoyo Mañana os prometo Mañana os prometo Que me lo paso Aunque me cueste la vida Porque hoy me acabo de entrar En depresión instantánea Así que me voy Un abrazo muy, pero que muy grande Ponedme en los comentarios Si os ha gustado esta noche Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!